Queridos hermanos, les quiero anunciar una gran alegría, un gran gozo de algo que está por suceder. Ustedes saben que en este mundo estamos viviendo crisis en todos los niveles, una crisis internacional, una crisis nacional que amenaza la familia, la vida, nuestra cultura cristiana, nuestra civilización occidental. Y saben ustedes que está profetizado que de México saldría una luz que iba a re-evangelizar el mundo. Ahí está el signo presente de la Santísima Virgen de Guadalupe en el Tepeyac y las tantas profecías que se han hecho al respecto. Pues quiero decirles que tal vez en este tiempo coyuntural, en este tiempo de terrible crisis, probablemente esa profecía esté por cumplirse. Y quiero hacerles el anuncio que muy pronto surgirá un movimiento verdaderamente católico, verdaderamente provida, verdaderamente profamilia, que tal vez pueda cumplir esta profecía. Les pido sus oraciones para el surgimiento de este movimiento y espérenlo con gran emoción. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Gracias. 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 Gracias.